Tu taller amigo. Cantera está apareciendo, el que está en deuda por ahora es Borges, que trataba ahora de pivotear y de retener una pelota, pero no pudo controlar bien, orientar bien ese balón. Señoras, señores, sale del fondo River, salía tiempo pasado. Le vuelve a quedar al Deportivo Maldonado, que nuevamente se ha transformado, se ha erigido en el protagonista de este partido. Tenemos 25 rumbo a los 26. La pelota no tenía Píriz. Píriz dejando ahora sobre el sector izquierdo de la cancha la ubicación de Facundo Tealde. Tealde para Píriz, la viene a buscar Cantera. Y ya le está prestando atención el equipo de Arcenero. Cada vez que la toca Cantera, viene alguien a comerle los talones. La pelota larga, ahora muy larga para que corra Daria a saber si llega Daria. Levanta el centro, esa pelota no salió. La saca River, gran esfuerzo del número 11. Y la pelota le termina quedando campo en zona defensiva. Galeto, Galoto, buena salida ahora de Galeto para River. Le pone pausa, la pide el Chori Castro por el sector izquierdo. Viene larga esa pelota, la termina parando el Chori. Ahora, en campo propio, la tiene Castro. Siempre el 11 con ella, dejando la pelota por la derecha. La va llevando Galeto, Galeto cruza la mitad de la cancha. Tenemos 26 minutos. Arranca River, ahora levanta el centro. Empieza a ganar un poquito de dinámica el partido. Se viene a River, tiene el primero campo. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Golazo. Gol. 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 Darienero. Matías Ocampo, les dije, unos instantes antes que el partido había ganado en emoción, en dinámica. Era Deportivo Maldonado el protagonista. Sin embargo, River se metió en el área ajena. Una buena sucesión de toques, una buena asociación. Y terminó campo. Cara a cara, con el arquero Reyes, y no lo perdonó. Remate fuerte, a quemarropa, abajo al palo derecho. Y en 27, River 1, Deportivo 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El centro desde la derecha del mono Pereira. La pelota en el área, intenta restar Varela y no hace otra cosa que entregársela al pie de Sosa. Que espera el momento justo, la pausa necesaria para ver venir a Ocampo. Que en carrera y en velocidad, en cara. Se saca un hombre de arriba y le mete la pelota cruzada y abajo a Reyes. Golpe al líder en su cancha. Golpe al torneo apertura. Quedó clavada la defensa notable. El posteo de Sosa se la dejó Ocampo. Que los gambeteó a todos. Explotó en el banco el Chavo Díaz. River pelea. Tic tac, señoras y señores. Estamos llegando a los 34 minutos de este segundo tiempo. River continúa ganando sobre Deportivo Maldonado. Líder del campeonato, 1 a 0. Y se relamen varios. Se relame Liverpool, que habla River. Se relame Peñarol. Se relame Nacional. Se relame Un Pueblo. Viene el centro, ahora el área. La buscaba Anselmo. Y terminaba perdiendo la pelota. Sale el darcerero. Sale el conjunto del Prado. Pelota larga. Y Maxi Cantera ahora poniéndose el obrol para defender. Falta de Alfonso. Dice que no el árbitro. Se viene River ahora. A ver qué pasa con esto. La tiene el Chori Castro. La tiene el Chori. Levanta la cabeza. Tiene un pase por la izquierda. Sin embargo, sigue el Chori. El pase al medio. Es buena la jugada. Y falta. Falta sobre Ángel Rodríguez. Clara. La infracción. Y River va a tener de estas. Los espacios se están abriendo. Lo dijimos hace un rato. Le adelantó demasiado Alfonso. Sí, evidentemente. Pero qué claridad el Chori, ¿no? Primero para poner el pie en el acelerador. Y luego para desacelerar. Y dejar la pelota atrás con un taco. La pelota le quedó justamente al paraguayo que no pudo rematar con claridad. Tú mejoras a dos. Viene el centro. Borges. ¡Tá gol! Anselmo. ¡Gol! El del Depor. De Deportivo Maldonado. Un centro que vino desde la derecha. Apareció muy solo Enzo Borges. Muy solo. Cabeció con su parietal izquierdo. No fue suficiente el cabezazo para vulnerar al arquero y Chasopero. Sí para generar un rebote. Y ahí estaba él. El número nueve. El recién ingresado Anselmo. Para poner con cara interna de su zapato derecho. No solo el empate. Sino la esperanza de Deportivo Maldonado. Para seguir y para sumar uno. Quizá para sumar tres. Y por qué no. Para pelear. Quedarse con este campeonato. Deportivo Maldonado lo empata. Y ahora va con todo. Trece a cero. Si no lo sentís. No lo entendés. Un centro llovido desde la derecha. Sin pretensiones. Que encuentra justamente solo y libre de barcas a Borges. Que no había aparecido. Pero que apareció cuando más se lo necesitó. El cabezazo. La salvada dichazo. Y Anselmo que decreta el empate para darle vida al Deportivo. Los que cambian para Paladino. Anselmo recién ingresado. La primera que agarra la manda a guardar. Va rápidamente a buscar la pelota. Para buscar el segundo gol. Y se levanta la Popular en el campus. Se pone lindo el cierre. Corría Borges. Y llegaba un hombre de River en la saga. Para tirar la pelota afuera. Corner una vez más para Deportivo Maldonado. Y la perretura se juega en Superman. Va a llegar a Peñarol. 1'50. Empate 3'50. Gana Wonders 4'90. Jugamos también este partido en vivo en la web. Olaf de Superman. El lado fácil del deporte. Deportivo Maldonado que está en la punta. Pero quiere más. Quiere los tres. Viene el centro. El segundo palo. La saca ahora. El disparo de Alívaro. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado otra vez. El elegido. El iluminado del sábado por la noche. Federico Anselmo. Un córner que vino desde la izquierda. Un remate mordido de Lima que picó como 218 veces antes de llegar a él. Al goleador. A Federico Anselmo. A quien puso Paladino en el segundo tiempo. Y terminó impulsando esa pelota. Con un solo destino. Destino de red. Y quizá no. Con otro destino. Destino de campeón a tu apertura. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué increíble es el fútbol, ¿eh? Cambios que cambian. En esta oportunidad, bien vale decirlo. Paladino se la jugó con este hombre. Se la jugó con el sector defensivo colocando tres hombres. Y ahí está justamente el tiro de esquina. Aja que resta. Y le queda Lima a uno de los cambios. La muerde la pelota en su intento por meterla en el área. Y ahí la pesca Anselmo. Para poner el tanto del deportivo a tres del final. Más líder que nunca. Cambios que cambian. Y te agrego. Córner ejecutado por Belloso. La mete Lima. Y otra vez Anselmo. Picante. Todo lo que agarra lo manda a guardar. Explotó el campus. La popular. Enloquecida. Más líder que nunca el Depor.